Si tú no sales, yo no empiezo a pensar. Duro y dale. Piense que piense. La vida nos hace entender a todos. Atrumpadas, pero nos hace entender. Estoy vieja. Estás viejo. Vamos a envejecer en paz. Ella sigue con calenturas. Y cuando ella tiene calenturas, no para hasta que se sacien. Dale gracias al cielo de que tienes una vieja jariosa. Y tú cuando sales, ¿a dónde vas? Tú te llenas de silencios y yo de rabia. Usted puede parecer una señora de su casa, pero es una ofrecida. ¿Te gusta que me duela? Te conozco. Y al final nos quedamos los dos solos. Sin más compañía que la de las fotos. Y las fotos se joden igual que tú me jodiste el arma. Yo no nací para plato recalentado. No es mi culpa que el señor le sepa cosas. ¡Nos ha vencido, Juan Guillermo! C.re. Gracias por ver el video.